El día lunes 5 de agosto, representantes y simpatizantes de la Lista 62 nos reunimos para tratar diferentes temas que tienen que ver con las obras ya realizadas y otras obras en proceso que está llevando a cabo la Intendencia Departamental de Florida. Estas obras son, como por ejemplo lo conocen, la gran obra que se hizo en el Barrio Abasto con el tema del saneamiento y que hoy se está haciendo el cordón cuneta. También en la Junta Departamental hemos presentado hace un tiempito el nombre para que estas calles del Barrio Abasto tengan nombre ya que es un pedido de los vecinos, inclusive hay firmas presentadas por ellos, ya que es algo que creo que todos necesitamos porque es algo básico y preciso. En otras instancias también se presentó hace un tiempito una ciclovía, un bobo a la institución Boquita de Deportes para que sea más seguro para los chiquilines ir a esta institución y también para la gente que sale a caminar, a correr o bueno, a hacer deporte sea una cosa segura para hacerlo. Y por otro lugar también decir, informar que se han arreglado focos que estos, los vecinos han hecho reclamos al municipio correspondiente, a nuestro municipio y este no le ha dado respuesta, por ende, se han acercado a nosotros para darnos ese reclamo a los chiquilines y también a referentes de nuestro comité y bueno, a nuestra agrupación y estos han presentado, hemos presentado el reclamo en el lugar que corresponde a la intendencia y bueno, se han reparado esos focos que son en Logroño al final y en La Valleja al final también, rumbo a donde se entraría la ruta 57, digamos, en ese entorno. Muy bien. También en la reunión antecitada del lunes 5 se trató el tema de la organización de nuestra agrupación de cara a las elecciones del domingo 27 de octubre. En los próximos días se estará informando acerca de la conformación de nuestra lista a la diputación. Seguiremos reuniéndonos semanalmente y aprovechamos la posibilidad que nos brinda este espacio para hacer extensiva la invitación a quienes quieran acompañarnos en esas reuniones de los lunes a las 19 horas en el comité de la lista 62 que está ubicado en Avenida Artigas 815 bis.